Ok, pues regresamos a tu programa de Medicina Naturista, mi estilo doctor Antonio Chávez. Hoy es viernes y tomo todos los viernes. Estamos muy felices, muy contentos porque estamos tomando muchos líquidos, muchos líquidos. Sí, les recomiendo, enfermos de los riñones, tomen líquidos, no se dejen secar. Eso sí, ahora pasamos a otro tema, el tema del imparto al miocardio. Sí, quiero que tratemos este tema porque nunca lo hemos visto. Y les voy a pedir un favor, la pregunta para que se gane la moringa, yo no voy a contestar mis teléfonos, ¿ok? Porque estamos acá hablando en radio, no voy a contestarles. Y el teléfono está suena y suena y suena. No, pero creo que fue bien gracioso que dijiste eso y el teléfono, ¡pa! Bueno, pues es que soy mago, la magia es la magia, ¿no? Bueno, miren, deben de enviarme un mensaje de texto al 044-2225-472289 o un mensaje a través de WhatsApp, mi celular, 044-2223-550-600. Ya lo saben, o bien pueden hablar, bueno, no, el teléfono del consultorio para que saques una cita con nosotros, para que nos vengas a ver, es el 248-8893, larga distancia nacional, 0122-2248-8893. Hoy consultamos aquí en Puebla hasta las 5 y media de la tarde, la dirección Boulevard Norte, tú vas a llegar a La Falluca, a La Capu, si vienes de fuera. Imagínate la central de autobuses de Puebla, sales al Boulevard Norte, caminas rumbo a La Falluca, pasas La Falluca y entreplazas Los Gallos y Farmacias del Ahorro, ahí hay una plazuelita comercial, ahí junto a la Farmacia del Ahorro te metes al fondo y ahí vas a consultarte con la doctora Susi y pides la consulta con la doctora Susi. Teléfono, por si te pierdes, 248-8893. Susi, háblanos del infarto en el cartón. Ahora sí, por si te pierdes. Por si te pierdes. 248-8893. Por si te pierdes. Y el 247- 462-1798. Por si se pierde, nos damos dos líneas. A ver. Susi, háblanos del infarto, del paro cardíaco. Sí, fíjate que este es otro de los grandes problemas del cual tiene, que también puede ser el taponamiento de, finalmente el paro cardíaco que lo va a ocasionar, son provocados por un coágulo que bloquea alguna de las arterias que van al corazón. Sí, estas son las, las arterias son las que llevan sangre y oxígeno al corazón, pero si el flujo sanguíneo se bloquea, el corazón sufre por falta de oxígeno y las células cardíacas mueren. Esto es un infarto. Si lo viéramos, hubiéramos un dibujo o estuviéramos viendo el corazón, clarito se ve y se torna como un azul violáceo la zona donde muere, donde va a morir el corazón, ¿no? El término médico, bueno, pues este es infarto al miocardio, eso es lo que dice. El color, esta acumulación de placa en la arteria coronaria, es la que bloquea el flujo de sangre y oxígeno hacia el corazón y va a ocasionar que el corazón vaya teniendo pequeñas muertes, ¿no? Que muchas veces puede ser una falta aguda al miocardio y ahí te quedas. Ya no te vuelvo a ver. Y así que más la le despedirse todas las noches, por si aquellas de las cosas que ya no despiertes va a morir en paz. Pero no, de veras, las causas, bueno, pues las placas de arteroma o las placas de colesterol, por eso les decimos cuídense. Este taponamiento de la arteria renal también puede ocasionar a la larga insuficiencia renal. Sí, va muy de la mano. Ahí poco a poco vamos con los años, también vamos viendo cómo, cómo se va llenando nuestras arterias, cómo se va a tapar por dentro, llenando con una especie de sarro que esto es provocado por las placas de colesterol. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Si una de estas pequeñas placas que formaron, que de por sí disminuye el flujo o la luz de la arteria, se desprende, se va este coágulo, se va directo hacia el corazón y bueno, ya, ahí ya estuvo muy mal, ¿no? Esto, lo que va, esta acumulación lenta de la placa puedes echar tanto la arteria hasta que las bloquee, las va bloqueando y bueno, va a ocasionar lo que le llamamos un infarto. Las horas del infarto, por eso les digo que se despidan antes de irse a dormir todas las mañanas sagradamente y en paz con la familia, para que si algo nos llega a pasar por nuestros excesos en la alimentación, nuestros excesos de la vida, pues sí, muy sencillamente ya no tengamos ninguna de estas. Cuando nosotros estamos descansando, estamos dormidos, esto es cuando nos da un infarto. Esa gente que dice, iba manejando y de repente, ¡pum! Ahí queda, les da otro infarto. Por alguna emoción fuerte, bueno, pues el corazón se acelera, aumenta el latido cardíaco, aumenta el flujo de sangre, pero como disminuye el calibre y están taponeando las arterias por esas placas de ateroma, bueno, pues hay ocasiones, no les llega el suficiente riego sanguíneo y hay muerte de alguna zona del corazón. También, ¿saben cuándo están? Puede haber infarto cuando tenemos una actividad física excesiva, por ejemplo, corredores, pero no estamos hablando de corredores profesionales, en general, en toda la gente, cuando haces una actividad física, donde están haciendo ejercicio, cuando corro, cuando haces bicicleta, o finalmente también otra de las causas es cuando el clima está muy frío, aumenta los clases de infarto, ¿sí? El estrés, es lo que les decía yo, ese estrés es una de las causas tremendas de un infarto, estrés emocional, cuando a mí me hacen enojar, te impartas, que me infarto del coraje, casi, casi infarto del coraje, busco la manera de coraje, mentira, eso es fuego, no, 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 lo importante de esto es dejarle clara a nuestro auditorio, dejarle clara a los pacientes, es que evitemos los factores o las causas del infarto, evitemos el estrés, evitemos estar en clima frío, evitemos el aumento fluido de la actividad física, si tenemos todos los factores de riesgo asociado, como es una obesidad, como es colesterol y triglicéridos elevados, que los triglicéridos elevados, es un factor de riesgo importantísimo para desarrollar los problemas de un infarto, ¿no? Los síntomas, ya saben ustedes, no solamente es un dolor, un dolor tremendo, un dolor que puede irradiarse desde el pecho a los brazos, el hombro, el cuello, hasta la mandíbula y por consiguiente los dientes, al área abdominal o a la espalda, fíjate, a veces el infarto te está dando, pero no presentas el clásico dolor, que es el dolor en pecho irradiado hacia el brazo izquierdo, no, a veces es un dolor abdominal, es el dolor abdominal en el cual, entonces el paciente se confunde y lo puedes confundir con todo, menos tienes ideas que sea provocado por un infarto, o a veces puede ser un dolor de espalda, tampoco es para que me caigan en pánico, que tú piensas que es un dolor, la gente dice dolor de pulmón o un dolor muscular, no, este dolor está diferido hacia la espalda y puede ser provocado por un infarto, así que bueno, el dolor, este dolor lo tenemos que vigilar bien, a veces, ok, Susi, ya llegó, a ver, lee por favor, hazme su favor, a ver, ya llegó la ganadora de la moringa, y le voy a dar la terminación, 66, 47, buenas tardes Doc, le mandó, y no me contestan, le pedí en celanía porque ella siempre los escucha, el día de, el día de la humanidad, fue el momento definitivo de la segunda guerra mundial, el día de ese, el ataque de Normandía, cuando las tropas inglesas y estadounidenses desembarcan en Normandía, y así la orsaba a parte de la humanidad del exterminio nazi, suena muy, suena, aquí es una, como si se lo aprendí en la universidad, me gustaría ganar la moringa, ya que soy pobre, 21 años y siempre estoy cansada, me llamo María Fernanda Jiménez Hernández, y María Fernanda, que bueno, ya te, ahora sí que ya te ganaste tu moringa, por favor, pasa, es verdad, es un día trágico, a donde, la gasolina, desembarca, desembarca en Normandía, pero es una matanza, matanza tremendo, de marines estadounidenses, de soldados jóvenes, que iban entre los 14 a 17 años, muchos jóvenes mataron, es que es cuando, cuando realmente, los Estados Unidos, entraron directamente, en un ataque, atacar, el día decisivo, el día precisamente, que francés, ingleses, y norteamericanos, desembarcan en Normandía, pero los gringos, mandaron muchos jóvenes, los ándale, entre 14 a 17 años, muchos México, México, Americanos, y negros, y afroamericanos, ya los estaban, ya los estaban esperando, ves, con esta prueba, ya los estaban esperando, las tropas alemanas, conforme iban, nunca habían visto, eso lo bien lo relató, uno de los sobrenutores, jovencito, de 14 años, vio que, conforme iban desembarcando, iban haciendo matazón, de gente, es verdad, que fue el día decisivo, pero también es verdad, que hubo miles, miles, de jóvenes muertos, americanos, o norteamericanos, en esa, en esa, claro, si es cierto, a donde verdaderamente, se estrenaron esas armas, que con un solo disparo, traía, yo no le llamo, yo no sé qué caso se llama, la verdad, este, mataban 33, no era tremendo, los nazis, tenían un arsenal, olvídate, ¿sabes qué? iban abriendo y desembarcando, y nada más, conforme iba la ráfaga de 33, se salvó uno, eso uno contó, como vio caer a todos los demás, y así continuamente fueron, mucha gente joven, incluso, muchos héroes anónimos, de la mano, el día de hoy, pero a ver, su nombre, María Fernanda, puede pasar al consultorio, al doctor Chávez, te esperamos hoy, durante todo el día, a la hora que tú quieras, a partir de la una, sígule, sígule, no, yo me estoy ririendo, ahorita les voy a decir, ¿por qué? a partir de la una, pues sí, a partir de la una, hasta las seis de la tarde, cuarto para las seis, que interesante, que una chica sepa eso, que sí, aunque lo haya buscado en internet, aunque lo haya buscado en Wikipedia, cuesta tu esfuerzo, que es lo más importante, a mí me gusta, cuesta tu esfuerzo, vas a llegar a ser gran amiga, cuesta tu esfuerzo, muy grande, porque en verdad, o sea, digo también, para el tiempo, habrá mucho que su mamá, le sé decir, contesta ahí, contesta, y los hijos, nada, no, les vale, nada, entonces, la dirección, ya tú ya la sabes, si no te decimos, Boulevard Norte, Junta Plaza de los Gallos, está una placita, es la única placita, que está por ahí, en esa placita, está una jardinera en medio, hay unos caldos, llamados Angelita, ahí está la tienda naturista, enfrente de Angelita, está la tienda naturista, y el consultorio naturista, del doctor Antonio Chávez, recuerden, que estamos, y está abierto, de lunes a sábado, de once de la mañana, a las seis de la tarde, de horario corrido, empezamos a consultar, a partir de la una, y los días domingo, está abierto, de diez de la mañana, a tres de la tarde, vayan, vayan a consultar, los que no puedan ir, durante la semana, los esperamos el domingo, bien, bien normal, bien, bien normal, y ya, nosotros con mucho gusto, podemos atender salud, entonces, el teléfono, dos cuarenta y ocho, ochenta y ocho, noventa y tres, y el cuatro, sesenta y dos, diecisiete, noventa y ocho, mañana estamos en Cholula, siete norte, número siete, a media cuadra, de, a media calle, del Cerezo, una calle, atrás de lo que es, el mercado municipal de Cholula, calle siete norte, número siete, mañana, la doctora Susy Domínguez Rojas, y tu servidor, el doctor Antonio Chávez, consultamos, a par, o sea, cuando se termine el programa de radio, recuerda, tú debes de escucharlo, de lunes, a sábado, en punto de las once de la mañana, en punto de las once de la mañana, nos vas a escuchar, a nosotros, ya después, sigue escuchándonos, a nosotros, a través de YouTube, y a través de Facebook, vamos a un corte, y regresamos,